La Gerencia de Conservación de Conavi informa que a partir de este mes se están ejecutando labores de mantenimiento rutinario del Sistema de Estabilización del Terraplén de la Calzada en la Ruta Nacional en el Cantón de Golfito, distrito de Huaycará. Adjunto a estas labores, se está construyendo una pantalla de control de erosión tipo suelo cocido. Este es un proyecto de emergencia por deslizamiento y posible colapso de la carretera. A partir de las condiciones provocadas por la lluvia en la zona sur de nuestro país. Como resultado de la construcción de vías y carreteras, se generan a lo largo de ellas superficies expuestas en materiales del suelo y del subsuelo con pendientes fuertes e inicialmente desprovistas de cualquier tipo de vegetación. Así, los taludes son áreas altamente vulnerables a la erosión hídrica y sobre todo a súbitos movimientos en masa. Para su control, la Gerencia de Conservación construye este tipo de estructuras de seguridad para el tratamiento del suelo y la vegetación y evitar los deslizamientos. Estos trabajos son para brindar seguridad a los conductores y peatones que transitan por esta zona. Este tipo de obras se intensifican en época de invierno sobre obras de contención y mantenimiento que permiten proteger estas vías nacionales y mejorar la transitabilidad de los usuarios. Las comunidades beneficiadas son Golfito y Río Claro y la inversión aproximada es de 129 millones de colones.